Bienvenido a Canal 2 Fiberway. Empezá a disfrutar de nuestro contenido de la forma más simple. Hoy te vamos a mostrar cómo conectar tu decodificador HD en unos simples pasos. Apaga tu televisor. Luego desconecta el cable de Canal 2 que está conectado a tu televisor desenroscando la ficha. Una vez desconectado, conecta este cable en tu nuevo decodificador, enroscándolo en la ficha que dice RF Input. Dentro de la caja encontrarás un cable HDMI negro. Retirar seguro de plástico que se encuentra en los extremos de la entrada de la ficha. Conectalo en la ficha de la tele HDMI 1 o en la que se encuentre liberada, detrás del televisor. Y luego conectalo en el decodificador. Si tu televisor tiene entrada para cable RCA, cable de tres colores, rojo, blanco y amarillo, conectalo en las tres entradas del mismo color detrás de tu televisor. Y también en el decodificador. Enchufa la fuente de alimentación, transformador, al decodificador y a la corriente eléctrica. Recomendamos no sobrecargar un toma corriente ya que podría provocar un problema eléctrico. Encendé el decodificador con el control remoto que se encuentra en la caja. No olvides ponerle las pilas. La luz verde te indicará que tu equipo se encuentra encendido. Luego, prende tu TV y con el botón Input o Source del control del TV, debes elegir el modo HDMI 1 o el número de la ranura donde lo conectaste detrás del televisor. Si conectaste el cable RCA de tres colores, deberás seleccionar la opción AB, audio y video. A continuación, el decodificador quedará encendido. Empezará a cargar los canales. Deberás aguardar unos segundos. Una vez terminado, podrás verificar todas las frecuencias. En caso de que no se complete esta tarea, ingresá con el control del decodificador al botón Menú, Instalación, Búsqueda Automática. Si te solicita un código de seguridad, probá con 0000 o 1234. A este código podés cambiarlo en el menú. Y vas a usarlo para confirmar cambios y para bloquear ciertos canales con control parental. Para ingresar a la mejor sección de música, con más de 50 radios, deberás presionar el botón TV barra R del control del decodificador. Para seguir viendo televisión nuevamente, volvé a presionarlo y encontrá tu grilla cargada para seguir disfrutando de la mejor programación. Para grabar las series o películas favoritas, retirá con cuidado la pequeña solapa de goma que se encuentra en la parte frontal del equipo. Introducí tu pendrive. Presiona OK para que se configure y listo. Ya podés grabar tus programas favoritos con el botón Rec.rojo del control del decodificador. Para ver los archivos que grabaste, solo basta ingresar al sector Multimedia, presionar botón Media y reproducir todo lo que guardaste. Muchas gracias por elegir Canal 2 Fiberway. Para conocer más funciones, recomendaciones y soluciones de su decodificador, los mismos se encuentran en su guía del usuario. Si te quedó alguna duda, podés comunicarte con nosotros al 0810-888-2220 o en nuestras redes sociales, Canal 2 Fiberway. Siempre conectados. Gracias. Gracias. Gracias.